¡A un paisano! Como recuerdo aquel día en que tú y yo nos amamos Esos momentos tan lindos que no puedo olvidarlos Para mí no ha pasado el tiempo como yo, yo te sigo amando Sé que vives en otros brazos, te haré para que vuelvas conmigo Sé lo que es imposible si llega a vencer Solo la muerte podrá detenerme y lo cogeré Pasaría toda la vida sin pensar que mi amor te esperaría Y si alguien se burlaría es porque no se he enamorado todavía Aunque no estés a mi lado mi amor Siempre vivirás en mi corazón Siempre El Mernuñez Una historia hecha canción Todo lo que es muy hermoso duró mucho tiempo Nuestro amor fue bonito, hemos terminado Para mí no ha pasado el tiempo como yo, yo te sigo amando Sé que vives en otros brazos, te haré para que vuelvas conmigo Hoy que besé otros labios, llegué a comprobar Eres mi amor verdadero, no puedo olvidar Pasaría toda la vida sin pensar que mi amor te esperaría Y si alguien se burlaría es porque no se he enamorado todavía Que lindo es el amor, más bello que una flor Cuando se clava dentro, se casquillas al corazón Que lindo es el amor, más bello que una flor Cuando se clava dentro, se casquillas al corazón Que lindo es el amor, más bello que una flor Cuando se clava dentro, se casquillas al corazón Que lindo es el amor, más bello que una flor Cuando se clava dentro, se casquillas al corazón Que lindo es el amor, más bello que una flor ¡Kahitle!